El agua es un quemador de grasa natural Un mito y nada más que otro Sobre este mito me gustaría aclarar algunos puntos Primero, nunca se debe eliminar grasa entera, digamos, ni por las heces ni por la orina Nunca Es decir, no es una condición normal que las personas eliminen grasa sin digerir, digamos, por las heces Y bueno, por la orina tampoco, aunque en realidad nunca ocurre ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo funciona de una manera que es mucho más compleja de lo que nosotros creemos O de lo que a veces pensamos o nos hacen querer Nuestro cuerpo no es una máquina Nuestro cuerpo es un conjunto de reacciones complejas, reacciones bioquímicas Que hacen que nuestro cuerpo pueda funcionar de una manera armoniosa Entonces, cuando uno consume grasas, por ejemplo No es que uno consuma las grasas y pueda de alguna forma diluirlas con el agua Y no sé bajo qué circunstancias salen completas por la orina No va por ahí Digamos que cuando uno consume grasas, por ejemplo O cuando uno acumula grasas No es porque uno comió y automáticamente se eliminó O lo comió y automáticamente se almacenó No va tanto por ahí En realidad cuando uno consume, por ejemplo, un alimento Pasa por una serie de procesos que son mucho más complejos Que permiten que se almacene o que se degrade o que se utilice Entonces, hay infinidad de posibilidades por las cuales el alimento que uno consume O la grasa que uno consume Vaya a terminar, digamos, en cualquier día que nuestro cuerpo considere ¿Cuál es la verdad dentro de este mito? La verdad es que nosotros estamos compuestos de 70% agua Es decir, básicamente somos agua Entonces, el agua es un medio por el cual se realizan y permite que haya nuestro metabolismo Es decir, permite reacciones, permite que haya síntesis, degradación Permite que haya absorción, captación Y la infinidad de reacciones que nuestro cuerpo necesita para funcionar de manera adecuada Entonces, lo que hace el agua es ser un medio propicio para estas reacciones Cuando uno deja de consumir agua Que la mayoría de personas no consume la cantidad de agua que nuestro cuerpo necesita Nuestro cuerpo como que se estandra, como que se lentece Como que no tiene las condiciones que le permiten funcionar de manera adecuada Entonces, las reacciones se vuelven más lentas Y cuando todo en el cuerpo se vuelve más lento Como que se estanca, digamos Y esto hace que el metabolismo baje Y por lo tanto, que uno La grasa que tiene, por ejemplo, acumulada O el exceso de grasa que tiene acumulada Simplemente se va a quedar ahí estancada Mientras que, si uno consume agua Lo que va a permitir este consumo de agua Es dar un medio adecuado para que estas reacciones se den A la velocidad y en la cantidad que sean necesarias Y que nuestro cuerpo requiera Entonces, al dar un medio propicio para estas reacciones Nuestro cuerpo como que se va a activar El metabolismo se va a aumentar, se va a acelerar Porque tiene un medio adecuado donde va a poder Hacer todas estas reacciones Una de estas reacciones es el recambio y la quema de grasa Entonces, el agua lo que va a hacer es dar un medio propicio Para que estas reacciones se aceleren Y esto va a permitir que no haya, digamos El estancamiento de acúmulos de grasa, digamos Y esto va a tener un flujo Mientras más fluidez, mientras más recambio Mientras más actividad hay dentro de nuestro cuerpo Eso nos va a permitir estar sano y también perder el exceso de grasa de agua Si estás siguiendo o piensas seguir o alguna vez te han comentado de algún método En donde te asegura que vas a perder grasa por la orina Siempre dudas si es que te dan este tipo de justificación Porque quiere decir que O que esa persona realmente cree que es así Y no sabe cuál es el verdadero mecanismo O lo está diciendo como para que uno crea que así es Cuando realmente la forma en que nuestro cuerpo funciona es totalmente diferente Si te están diciendo o has escuchado que algún método Necesitas consumir bastante agua para que quemes grasa Puede ser que te estén ofreciendo un método que sea deshidratante Como son algunos masajes Como son algunas terapias localizadas En donde generalmente dicen No, yo hago el masaje o el tratamiento Pero tienes que consumir bastante agua para que ayudes al proceso de eliminación de grasa Esto definitivamente no es el mecanismo por el cual funciona ni el agua ni estos masajes Y siempre dudas si es que la justificación que te dan es No, la eliminación de grasa es por la fiesta o por la orina Es una justificación muy simple para lo que nuestro cuerpo verdaderamente Recuerda que es muy importante que tomes agua Ya sea que quieras o no bajar de peso Ya sea que estés a dieta o no El agua es un alimento y un nutriente irreemplazable Espero que este video te haya gustado y te haya servido Si tienes alguna pregunta o comentario puedes dejarlas aquí abajo Para más información puedes suscribirte a este canal O puedes buscar más información también en el Facebook, en el blog, en el Twitter o en la sección estética Y bueno, espero que estés aprendiendo con Garzano Gracias